hola amigos buenas tardes estamos desde mi canal NYTR el día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa malteada de vainilla con oreo y los ingredientes son medio pocillo de leche unas chispitas de chocolate blanco nuestras galletas oreo chocolatina unas galletas con chip de chocolate barquillos piazza y nuestro ingrediente principal el helado que delicia vamos a coger la medio pocillo de leche y vamos con él para la licuadora vamos a coger una cucharada de helado lo que hace más o menos como una bola de helado obviamente no tenemos la cuchara como tal del helado entonces estamos haciendo como un acercamiento al proceso igual son dos cucharaditas de helado vamos a licuar quiero lograr una espesura entonces vamos a hacer solamente una copa con una copa tenemos la cantidad indicada vamos a poner una dos y tres galletas vamos a mirar como nos queda la mezcla de estos ingredientes listo bueno vemos que ya tenemos nuestro licuado vemos que no está suficientemente espeso vamos a ponerle otra dos cucharadas de helado y volvemos a licuar tenemos nuestra copa tenemos nuestra copa decorada con con chocolatina derretida para que le de un efecto muy especial vamos a servir se nota un poquito la espesura ahora vamos para acá vamos a adornar vamos a adornar vamos a adornar con helado en toda la mitad un ingrediente un ingrediente que se nos olvidó nombrar fue nuestra crema batida que es la que nos va a dar un color especial vamos a adornar vamos a adornar vamos a adornar chocolate en nuestro bordecito y y nuestra galleta Oreo y y quedó nuestro delicioso batido listo les agradezco nos vemos para la próxima inscríbase a mi canal re recibo comentarios recibo muchos me gusta y los no me gusta también los recibo pues son opiniones que todo nos nos moldea listo entonces nos vemos en la próxima chao chao gracias